La consulta que nos hace Olivia, que nos escribe desde Granada, nos cuenta que está realizando un curso de atención sociosanitaria del Servicio Andaluz de Empleo para obtener el certificado de profesionalidad. Por eso nos pregunta, ¿podré ejercer al mismo nivel que los titulados DFP? ¿Dónde puedo realizar esa formación para conseguir el título oficial? ¿En qué se diferencia este certificado de profesionalidad con el grado medio de DFP? Sí, pues vamos a ver. El certificado de profesionalidad, lo primero que le tenemos que decir es que es un título oficial, exactamente igual que la formación profesional. ¿Qué ocurre? Que el certificado, digamos que es un nivel educativo un poquito inferior, con lo cual la formación profesional le da una especialización mayor y le abre más puertas dentro del mercado laboral. Lo cual no quiere decir que con ese certificado no pueda ya trabajar en cualquier momento e incluso opositar, realizar alguna oposición en la que se regule que necesita ese certificado de profesionalidad. Sí, pero a lo mejor hay algunas cosas en las que no puede trabajar y algunas oposiciones a las que no se puede presentar igualmente. Exacto, exacto. Entonces, lo que sí le permite el certificado de profesionalidad es continuar sus estudios y obtener finalmente una titulación de formación profesional, porque incluso alguna de las partes, en este caso, sí se le puede convalidar y puede ser menor tiempo el que necesite para obtener el título, en este caso, de FP de grado medio, que sería el siguiente paso, claro. Dice que, nos cuenta ella en su correo que le han comentado que por edad tendría más dificultades para inscribirse en la formación profesional. ¿Eso es cierto? Esto es curioso porque, que sepamos, el criterio de la edad no es uno de los que se evalúa a la hora de... Pero tú sabes por dónde va. Sí, sí, sí. Vamos a ver, la historia realmente no es por cuestión de la edad, sino porque hay diferentes caminos de entrada a la formación profesional y cada uno tiene un cupo determinado de estudiantes. Está el camino de aquellos que han hecho el bachillerato, el camino de los que han hecho el examen de acceso al grado medio o al grado superior, y también los certificados de profesionalidad, que es un camino nuevo relativamente. Entonces, lo que sí es cierto es que el cupo para los que tienen un certificado de profesionalidad es pequeño, pero también los candidatos son mucho menos que por otros caminos, con lo cual, que ya no desista y que mire exactamente qué titulaciones tiene los centros más próximos a su domicilio e incluso la posibilidad de realizar una formación online, que todo ello tiene la información a su disposición en el portal de FP de la Junta de Andalucía, que vamos a ver en pantalla, es juntadeandalucía.es barra educación barra formación profesional. ¡Gracias!